¿Para qué vengrí contigo? Si no más logré tu olvido ¿Para qué me distes alas y hoy me las quitas? Voy de bajada Siempre quise estar contigo Despreciaste mi cariño Si no soy lo que buscabas Pues de puntitas ve de volada Tú no quisiste conmigo nada No era pretexto que me engañaras Búscate a quien verle la cara Porque yo a fuerzas no quiero nada Pues de puntitas ve de volada Que yo también voy de bajada Tú por tu rumbo Como si nada Yo por el mío Me iré mañana Siempre quise estar contigo Despreciaste mi cariño Si no soy lo que buscabas Pues de puntitas ve de volada Tú no quisiste conmigo nada Tú no quisiste conmigo nada Voy de bajada Voy de bajada Tú por tu rumbo Como si nada Yo por el mío Me iré mañana Tú no quisiste conmigo nada Tú lo que buscabas Tú no quisiste conmigo nada Tú lo que buscabas Tú no quisiste conmigo nada